Para construir un nuevo camino, el Perú necesita un presidente realmente comprometido. En Alianza para el Progreso del Perú, creemos que no hay mejor política social que la generación de empleo. Crearemos y daremos empleo a 5.000 jóvenes por año en el sector público. Los capacitaremos en el Cenati y habrá uno por cada provincia del Perú. Y fomentaremos el emprendimiento creando un banco para pymes. APP, Alianza para el Progreso del Perú. Comprometidos con tu desarrollo. Comprometidos con el Perú. Vota por el desarrollo. Marca la A para el Congreso. Marca la A para el Parlamento Andino.